20 momentos extraños que desafían las leyes de la física. Desde una hoja con gravedad cero hasta un río que inexplicablemente hierve. Estos son 20 cosas y momentos extraños que desafían las leyes de la física. 20. Hoja con gravedad cero. Un fenómeno extraño y sorprendente fue captado por un usuario de YouTube llamado Xavier Lobato, quien subió un video en el 2018 que dejó a muchos sin palabras. En las imágenes se puede ver una hoja que parece desafiar las leyes de la física, ya que se mantiene flotando en el aire girando sobre sí misma sin caer al suelo. ¿Puedes creerlo? Lo más increíble de todo es que el video no muestra ningún signo de manipulación ni de que haya una cuerda o un hilo que sostenga la hoja. Tampoco parece haber una corriente de aire lo suficientemente fuerte como para mantenerla en el aire. El propio Xavier comentó en sus redes sociales que se fijó en las otras hojas y que ni una estaba en esta situación. Entonces, ¿qué explicación tiene esto? Lo más intrigante es que nadie ha podido dar una respuesta convincente a este misterio, ni siquiera los expertos o los científicos. Y es que este extraño fenómeno supera y desafía las leyes de la física, en específico la gravedad, por lo que ha causado un gran impacto y muchos han intentado buscarle una respuesta lógica. 19. El lago de Túnez Un lago misterioso ha surgido en el desierto de Túnez sorprendiendo a los pastores locales que lo encontraron por primera vez en el año 2014. Y decimos por primera vez ya que dicho lago, que tiene unos 18 metros de profundidad, no estaba allí el día anterior. ¿Puedes creerlo? Esto es, obviamente, algo totalmente extraño y que se creería como imposible. Es así que los expertos han intentado explicar este fenómeno, comentando que creen que es debido a un movimiento tectónico lo que pudo haber provocado la aparición del agua subterránea en la superficie. Sin embargo, esto no fue lo único que los sorprendió, ya que el lago ha cambiado de color, pasando de un azul cristalino a un verde turbio, lo que ha generado preocupación por la calidad del agua y la seguridad de los bañistas. 18. Aves suspendidas en el aire Parecido al puesto de la hoja con gravedad cero, un grupo de aves dejaron a la comunidad científica aterrada y extrañada por un inusual fenómeno que desafía enormemente a las leyes de la física. Y es que en Nueva Zelanda, unas aves se quedaron suspendidas en el aire, dejando perplejos a todo aquel que vea estas imágenes. Y es que en el video, claramente se puede observar al grupo de aves paralizadas en el cielo. Ninguna de ellas tenía algún movimiento de sus alas, y sus cuerpos simplemente estaban ahí, como si estuvieran pintadas en el cielo. Muchos aseguraron que se trataba de un video editado. Sin embargo, un experto en Photoshop afirmó que las imágenes eran 100% reales. ¿Quién lo diría? 17. Aves se queda paralizada Pero las aves en Nueva Zelanda no son las únicas que presentaron este inusual fenómeno que pone en duda ciertas leyes de la física. Y es que un video realmente asombroso que fue grabado en julio del año 2020 en Bogotá, Colombia, dejó a todo el mundo con la boca abierta debido a un ave que se encontraba paralizada en el aire sin moverse del lugar o por lo menos sus alas. ¿Pero de qué se trata? ¿Photoshop? ¿Una broma? ¿Una ave atada a un cable? No lo creo. Y es por esta razón que varios expertos en ciencia comenzaron con sus investigaciones, aunque hasta el momento no se tiene respuesta alguna. Mientras que los profesionales en Photoshop aseguraron que las imágenes no fueron manipuladas en ningún momento. 16. Los inusuales relámpagos del catatumbo Puede que suene natural, pero el fenómeno de los relámpagos del catatumbo es un espectáculo único en el mundo que desafía las leyes de la física y de la naturaleza en general. Este impresionante fenómeno se da en el lago de Maracaibo en Venezuela y consiste de tormentas eléctricas que se presentan con una intensidad y una regularidad asombrosa, desde abril hasta noviembre casi todas las noches durante varias horas. Los relámpagos del catatumbo han sido reconocidos por la organización Guinness y la NASA como el lugar con más rayos del planeta y como un importante contribuyente a la protección de la capa de ozono. Y es que se estima que a cada minuto se generan 28 relámpagos, llegando a veces a 1 por segundo y a 3.600 por hora. A pesar de las numerosas investigaciones, este fenómeno meteorológico sigue siendo un misterio para la ciencia y una maravilla para los habitantes de Congo Mirador, el poblado de pescadores donde se observa mejor este espectáculo natural. Hay que destacar que en ningún lugar más se produce este concierto meteorológico, lo que hace de los relámpagos del catatumbo un espectáculo único y totalmente extraño. 15. Un inusual espejo. Un hombre que parece no tener reflejo en un espejo de una tienda ha causado un revuelo en las redes sociales. El video que fue subido a YouTube por el usuario Savannah Ghost Research muestra a varias personas caminando frente a un espejo en una tienda de Savannah, Georgia. Sin embargo, una de ellas, vestida de negro, no se refleja en el espejo, lo que ha generado todo tipo de especulaciones. ¿Puedes creerlo? Algunos creen que se trata de un vampiro, otros que es un fantasma, y otros que es un montaje. Y sea cual sea la verdad detrás de estas peculiares imágenes, lo cierto es que desafía a la ciencia. 14. Subida o bajada. En el norte de la India hay una carretera que realmente desafía las leyes de la física. Se trata de la autopista Le Carjeel, que atraviesa la región de la Dak donde se encuentra una colina que atrae a los vehículos hacia arriba en lugar de hacia abajo. Sí, puede que suene estúpido o sin sentido, pero todo cobra lógica cuando lo ves por ti mismo. ¿Asombroso, no lo crees? Muchos turistas y lugareños acuden a este sitio para comprobar por sí mismos este extraño fenómeno que parece contradecir la gravedad. Esto ha generado muchos debates, incluso investigaciones científicas las cuales intentan darle una explicación lógica a este espectacular show. Ahora bien, ¿lo tiene? Bueno, se trata de una ilusión óptica más que de un fenómeno que desafía las leyes de la física. O bueno, eso es lo que aseguran algunas personas. Y es que la falta de un horizonte claro hace que el cerebro humano perciba una pendiente descendente como ascendente y viceversa. Esto se debe a que el cerebro se basa en otros elementos del entorno como los árboles o las montañas para determinar la orientación espacial. Así lo que parece una subida es en realidad una bajada, y lo que parece ir en contra de la gravedad es simplemente seguir su curso natural. Increíble, ¿no te parece? Pero también es verdad que este fenómeno se produce en otros lugares donde no debería existir esta ilusión. ¿O es que acaso se debe a algo más? 13. LAS ROCAS SONORAS Ring and Rocks es uno de los misterios más fascinantes que la naturaleza nos ha presentado en años, demostrando que la madre naturaleza es fascinante y puede incluso desafiar las leyes de la física. Estas espectaculares piedras se encuentran en el Ring and Rocks Park en Pensilvania y se destacan por ser, nada más y nada menos, que rocas musicales. Sí, tal como oyes. Las rocas resonantes de Pensilvania son un fenómeno natural que ha intrigado a los científicos durante décadas. Estas piedras, que se encuentran en una zona montañosa del estado, tienen la peculiaridad de producir sonidos musicales cuando se les golpea con un martillo o una barra de metal. Sin embargo, si se intenta mover o alterar las rocas, el sonido se pierde y no se puede recuperar. Ahora bien, ¿qué hace que estas rocas tengan esta propiedad tan singular? Bueno, aún se trata de un misterio que la ciencia intenta descifrar. 12. CARRO DESAPARECE DE LA NADA En el año 2015, un misterioso video que se subió a YouTube causó mucha intriga, ya que demuestra a un coche que desaparece de la nada. Sí, así es. El video que se hizo rápidamente viral no ha tenido ninguna explicación lógica hasta el momento, a pesar de las numerosas teorías que se han propuesto. Lo que se ve en el video es que la cámara frontal de otro coche grabó el instante en el que el vehículo que iba adelante hizo unos movimientos extraños y luego desapareció sin dejar rastro. Y al igual que en Volver al Futuro, solo quedaron dos líneas de fuego en el suelo. 11. ESTATUA Abre los Ojos Un video que se volvió viral en el año 2018 muestra una estatua de Jesús que parece abrir los ojos en una capilla de Saltillo, México. Sí, tal como oyes. El video que para muchos es milagroso, para otros es aterrador. Incluso el autor de las imágenes se asusta y se retira de la escena, y debido al gran revuelo de dicho momento, el video fue analizado por expertos en diferentes campos, y han afirmado que no hay evidencia de manipulación o edición. Algunas personas han interpretado este suceso como un fenómeno paranormal o como una anomalía en la realidad. ¿Y qué opinas tú? 10. HELICÓPTERO ELEVÁNDOSE SIN MOVER SUS ASPAS ¿Un helicóptero que vuela sin mover sus aspas? ¿Acaso eso es posible? En las imágenes se observa como un helicóptero sube al cielo mientras sus hélices permanecen estáticas, como si no estuvieran girando. Esto ha desatado una gran polémica en las redes sociales de personas que intentan explicar o darle lógica a lo sucedido. Y es que claramente se trata de un helicóptero que desafía las leyes de la física. Según los expertos se trata de un efecto llamado sincronización de frecuencias, que ocurre cuando la velocidad de rotación de las aspas coincide con la velocidad de captura de la cámara. Esto hace que las aspas se vean congeladas o muy lentas, aunque en realidad están girando a gran velocidad. Para lograr este efecto se necesita ajustar dos parámetros de la cámara, la velocidad de obturación y los fotogramas por segundo. La velocidad de obturación es el tiempo que el sensor de la cámara está expuesto a la luz, y los fotogramas por segundo son el número de imágenes que se graban en cada segundo. Si se reduce la velocidad de obturación y se sincronizan los fotogramas por segundo con la frecuencia de rotación de las aspas, se puede crear esta ilusión óptica. Muchos expertos en edición han confirmado que el video no fue alterado y que es real, pero aún así hay personas que dudan de su veracidad. 9. Gota de agua suspendida en el aire Un fenómeno sorprendente fue captado por un joven en su casa. Una gota de agua se quedó quieta en el aire como si el tiempo alrededor de esa gota se hubiera detenido. El chico no podía creer lo que veía, y decidió grabarlo con su celular para compartirlo en TikTok donde se volvió viral. Y es que en las imágenes se observa como la gota de agua no cae sobre una taza, sino que permanece suspendida en el aire sin que nada la sostenga. El joven y sus amigos intentan tocarla para comprobar que no es un truco, pero si no es eso, ¿qué será? Bueno, muchas teorías y pocas explicaciones lógicas. Es por esta razón que aún se desconoce la verdadera causa de un fenómeno tan inusual que desafía las leyes de la física. 8. Un movimiento inexplicable Y hablando de fenómenos extraños que desafían las leyes de la física, ¿alguna vez habían visto un balón de fútbol coger un extraño movimiento? Sí, claro cuando hemos visto jugadores como Cristiano Ronaldo, Roberto Carlos o Hulk, es normal que este tipo de cosas pasen. Sin embargo, esto ocurre en momentos y formas determinadas, por lo que el video que te mostraré a continuación es sumamente raro, ya que el balón no tuvo que haberse movido de esa manera, y ya lo verán. A ver, extraño, ¿verdad? Esto ocurrió en un partido de fútbol cuando en un tiro de esquina el balón hace un movimiento muy extraño en el aire, algo que lógicamente no tuvo que haber hecho debido al tipo de tiro que realizó el jugador. Y claro que una parábola así va en contra de las leyes de la física y de la gravedad. Número 7. Tapa de la alcantarilla se mueve sola. En el año 2017 se difundió un video sorprendente de una tapa de alcantarilla que se movía sola en una calle. Sí, tal como oyes, el turista autor del video captó el momento en que la tapa se levantaba y bajaba sin explicación aparente. Esto supuso una gran sorpresa para muchas personas, y es que si no lo sabes, estas tapas suelen pesar alrededor de 113 kilogramos, por lo que no es posible que el viento o una persona las muevan con facilidad. Lo cierto es que hasta ahora nadie ha podido dar una respuesta convincente a este fenómeno misterioso. Número 6. Dunas de Lengua Marajeses. ¿Un impresionante río que aparece y desaparece cada año? Sí, se trata del famoso río Prehuicas, el cual se encuentra ubicado en el Parque Nacional de Lengua Marajeses, en Brasil. Y aunque muchas personas no lo crean, cada año este río se forma a lo largo de las dunas mostrándonos su impresionante y hermosa existencia para luego, al cabo de unos meses, desaparecer y repetir su ciclo una vez más cada año. Según parece, este parque fue creado para proteger la flora, fauna y belleza natural, así que está dentro de un paisaje bioclimático costero con manglares, dunas y fuertes vientos y lluvias. Es así que las fuertes precipitaciones crean hermosas lagunas de aguas verdes y azules a lo largo de 70 kilómetros de su extensión. Estas lagunas cristalinas son la fuente de millones de turistas de todo el mundo que deciden visitar el parque y no hay lugar a duda que quedan impresionados con su singular belleza y más. Número 5. Piedras viajeras. Volviendo a hablar de las curiosas rocas, les presento a las piedras viajeras. Se hallan en el Valle de la Muerte, un desierto situado en California, y estas rocas, que pueden pesar hasta 300 kilogramos, se caracterizan por ser capaces de desplazarse por el suelo dejando huellas de varios metros de largo. Las rocas se encuentran en Racetrack Playa, un antiguo lago seco, llano y rodeado de montañas que a veces se inunda de agua que se evapora rápidamente. Algunos científicos creen que el hielo que se forma en el lugar podría hacer que las rocas flotaran sobre el barro y fueran arrastradas por el viento. Sin embargo, esta hipótesis no está confirmada, ya que algunas rocas pueden ser realmente grandes para que el viento sea capaz de moverlas, lo que hace de este misterio un desafío a las leyes de la física. 4. El río hirviente de la Amazona ¿Física y térmicamente imposible? El Janay Timpishka, que significa hervido con el calor del sol, es un río único en el mundo que se encuentra en la selva peruana. Su ancho es de 25 metros, su profundidad es de 6 metros y su longitud de 6.24 kilómetros. Pero lo que lo hace tan especial es su temperatura, que puede alcanzar los 100 grados centígrados en algunos puntos. Los científicos no han podido explicar este fenómeno con certeza, ya que no hay ningún volcán cercano que pueda calentar el agua del río. Algunas hipótesis sugieren que el agua proviene de fallas geológicas subterráneas que la calientan por fricción o que hay una fuente termal desconocida bajo el río. Sea cual sea el origen, el Janay Timpishka es un lugar fascinante y misterioso que desafía la lógica. 3. El Nido de Águila de Fuego El Nido de Águila de Fuego es una misteriosa formación geológica que se encuentra en la región de Siberia, en Rusia. Se trata de un cráter de unos 40 metros de altura y 100 metros de diámetro, cercado de una corona de bloques de piedra y rodeado de un misterio que claramente supera las leyes de la física. Primeramente, su origen es desconocido y ha generado muchas hipótesis a lo largo de los años. Algunos científicos creen que se formó por una erupción volcánica o por un desplazamiento de tierra, mientras que otros sugieren que podría ser el resultado de una explosión nuclear o de un meteorito. También hay quienes piensan que se trata de una obra artificial creada por una civilización antigua o por seres extraterrestres. Sea cual sea la verdad, detrás del Nido del Águila de Fuego, lo cierto es que fue descubierto en 1949 por el geólogo Badin Kolpakod, quien quedó impresionado por su extraña apariencia y desde que fue hallado por primera vez, diferentes misterios engloban este lugar, como extrañas interferencias, alucinaciones o incluso trágicos destinos. Lo que ha hecho que el Nido del Águila sea uno de los lugares más extraños y misteriosos del mundo. 2. LA CALDERA DEL DIABLO La Caldera del Diablo es una desconcertante doble catarata que está ubicada en el parque Jude C.R. McNay en Minnesota, Estados Unidos, y aunque se trata de una creación natural, en su funcionamiento existe un fenómeno que desafía las leyes de la física. Resulta que la Caldera del Diablo es una doble catarata del río Brute, que nace en el lago Vista y recorre 65 kilómetros hasta que desemboca en el lago superior. Sin embargo, cuando faltan apenas 2 kilómetros para la desembocadura del río, se divide en dos saltos de agua. El caudal de la primera cascada, de unos 15 metros, continúa su camino hasta el lago superior, mientras que el del segundo, conocido como la Caldera del Diablo, de unos 3 metros, desaparece sin dejar rastro alguno. Hasta ahora, muchos científicos han realizado numerosos estudios para intentar esclarecer dónde se perdía el agua de esta caldera. Utilizaron todo tipo de instrumentos, como tintes para el agua, pelotas de ping-pong y hasta sumergibles con localizadores GPS. Pero sorpresivamente, ninguno de estos volvió a aparecer. 1. Pozo de Darbansa El cráter de Darbansa es un pozo ubicado en el norte de la antigua República Soviética de Turmekistán. Es conocido también como las Puertas del Infierno. Es un lugar que desafía las leyes de la física, y es que con 69 metros de ancho y 30 de profundidad, en su interior existe un fuego que llega desde 1971 encendido y es por esta razón que lleva el título de las Puertas del Infierno. Según cuentan, su origen se debe a que varios geólogos soviéticos estaban perforando el desierto de Karakum con el objetivo de hallar petróleo. En ellos se encontraron con una bolsa de gas natural que hizo que la tierra se derrumbara, formando tres grandes humideros. Para evitar que el metano se liberara a la atmósfera, los geólogos prendieron fuego uno de los humideros, pensando que se quemaría en cuestión de semanas. Sin embargo, el fuego eterno aún se encuentra vivo. Increíble, ¿verdad? Eso es todo por hoy. Pero antes de irte, si te gustó el video, por favor dale like, suscríbete y activa la campanita de notificaciones para que estés informado de cuando subiremos otro increíble video. Esto es SuperDementes. Hasta la próxima. ¡Chao!